Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final. Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio, con el único fin de pasar un momento de entretenimiento. Con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie. Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión vamos a hacer el análisis de esta youtuber que se llama Mexicana en Pakistán y bueno la verdad que hace unos instantes hice un análisis previo y se me hace el canal sumamente interesante. Yo por mi parte voy a suscribirme al canal de Mexicana en Pakistán y bueno así mismo los invito a que ustedes hagan lo propio, es decir que también se suscriban al canal de Mexicana en Pakistán. Miren al día de hoy ella tiene 93 mil 500 suscriptores Vamos a apoyarla para que lo más pronto posible alcance los 100 mil y bueno yo creo que es una de las metas principales que tiene cualquier youtuber obviamente al principio sus mil suscriptores, sus 10 mil y bueno el siguiente nivel yo creo que son los 100 mil suscriptores vamos a apoyarla para que lo más pronto posible los alcance pero bueno vamos a comenzar aquí con el análisis del canal y bueno antes que nada les quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes que están haciendo posible que mi canal vaya creciendo, la verdad que el canal es de ustedes ustedes son los creadores del contenido y bueno yo solamente los grabo la verdad muchas gracias a todos pero bueno vamos a comenzar aquí con el análisis de sus primeros más bien de sus últimos 10 videos o más bien de sus 10 videos más recientes ya me ando haciendo bolas por acá pero bueno vamos aquí a comenzar a ver cuáles son sus videos más recientes perdón creo que es lo correcto sus videos más recientes y bueno aquí podemos apreciar que ella acaba de subir un video apenas hace un día y tiene 68 mil visualizaciones se llama cumpleaños de aladín más sorpresas hace dos días subió otro video que se llama un día la chola tiktok short 14 mil visualizaciones este otro por acá soy mexicana al puro chile 313 mil visualizaciones hace 3 días el copel de pakistán 97 mil visualizaciones hace 4 días llegó un paquete desde van nush california 61 mil 800 visualizaciones hace 5 días este otro por acá boda en puerta más hijas 105 mil visualizaciones pakistaní comiendo sabritones 38 mil visualizaciones hace una semana mexicana pakistaní 59 mil visualizaciones buscando el regalo de cumple 124 mil visualizaciones preparando la cena 69 mil visualizaciones hace dos semanas pero bueno ahora vamos a proceder a conocer cuáles son sus primeros videos y bueno les comento mis queridos youtubers que yo mi video lo divido principalmente en cuatro partes la primera es conocer cuáles son sus videos más recientes la segunda cuáles son sus videos más antiguos la tercera es conocer cuáles son sus videos más populares y bueno finalmente conocer qué cantidad de dólares están ganando aproximadamente cada youtuber pero bueno vamos a proceder a conocer cuáles son sus primeros videos y bueno miren aquí lo que me acaba de sorprender es por eso que me gusta hacer un análisis apenas tiene un año este canal y ya va a alcanzar los 100 mil suscriptores la verdad que me da muchísimo gusto sin embargo vamos a apoyarlos para que próximamente los alcancen lo más pronto posible pero bueno su video su primer video se llama prefiero un musulmán 37 mil visualizaciones hace un año y bueno si se pueden dar cuenta no tienen miniaturas la mayoría de sus videos estos duran muy poco miren este dura 9 segundos 1 minuto 7 minutos 16 segundos 12 minutos 13 segundos 53 segundos 16 segundos 3 minutos y 21 minutos la verdad que es como nace un canal la verdad que a veces hay personas que solamente comienzan a subir contenido y bueno por azares del destino el canal comienza como a crecer a crecer a crecer y bueno al día de hoy esta youtuber que se llama mexicana en Pakistán ya casi alcanza los 100 mil suscriptores y bueno también aprovecho para invitarlos a que creen contenido no solamente consuman el contenido de youtube vuélvanse creadores de contenido la verdad que no necesitan mucho yo grabo con un celular y bueno la verdad que no me quejo absolutamente de nada pero bueno aquí su segundo vídeo se llama limpieza en Pakistán con 18 mil visualizaciones hace un año como son las calles en Pakistán con 9 mil 700 visualizaciones pakistaní con casi 22 mil preparando salsa pakistaní con 9 mil 300 este otro por acá como visten los hombres de Pakistán con 32 mil la propuesta perfecta 81 mil visualizaciones te digo algo me tienes hasta ok 52 mil visité una tienda local en Pakistán 12 mil visualizaciones y este por acá con 226 mil visualizaciones ahora vamos a proceder a conocer cuáles son sus vídeos más populares mis queridos youtuberos y bueno aquí podemos apreciar que su vídeo más popular tiene apenas hace dos meses es lo que les comento que a veces uno viene de menos a más y bueno su primer su vídeo más popular tiene apenas dos meses se llama tour de mi casa en Pakistán con un millón de visualizaciones el segundo de ellos es como conocí a mi esposa mexicana con 640 mil visualizaciones hace nueve meses la chona bailando en Pakistán 543 mil hace tres meses regreso a México 379 mil visualizaciones hace dos meses un día en Pakistán 320 mil visualizaciones hace 11 meses este otro por acá secretos de mi casa en Pakistán 303 mil visualizaciones pakistanís comen tortillas de maíz con casi 200 más bien 297 mil visualizaciones regalo para mi suegra 278 mil domingueando en Pakistán 246 mil y este otro por acá con 226 mil pero bueno ya vimos las primeras tres secciones del vídeo ahora vamos con la más importante y la última es conocer aproximadamente cuánto está ganando esta youtuber que se llama mexicana en Pakistán y bueno aquí podemos apreciar la información que nos muestra el portal de Social Blade y bueno les comento que esta información es pública la pueden consultar ustedes directamente en el portal de Social Blade basta con que ingresen desde su computadora a una tablet o desde un celular ingresen al portal de Social Blade y le ingresen el nombre en el buscador de su youtuber favorito y les va a desplegar la misma información obviamente dependiendo de cada youtuber y la información obviamente es dinámica se está actualizando diariamente porque se alimenta directamente de las analíticas de los canales de cada creador de contenido pero bueno dicho lo anterior vamos a proceder a conocer aproximadamente cuánto está ganando esta youtuber que se llama Mexicana en Pakistán y bueno antes que les diga la cantidad les recuerdo mis queridos youtuberos que la cantidad en cuanto a sus ingresos es mera especulación no quiere decir que sea exactamente lo que ella esté ganando si es un aproximado les recuerdo que yo al día de hoy tengo dos canales que están monetizados los dos rondan entre el CPM entre 3 y 4 pero bueno dicho lo anterior les comento que ella tiene 160 videos en su canal tiene 93.400 suscriptores los invito nuevamente que se suscriban al canal de Mexicana en Pakistán a que vean sus videos y bueno tiene ya casi 12 millones de visualizaciones en un año la verdad que es un número bastante interesante el país donde se creó el canal es en México el tipo de canal no se muestra se creó el 2 de octubre del 2017 se encuentra en el ranking 5.928 de México en los últimos 30 días ha ganado 8.800 suscriptores pero ha bajado el 55.3% este es un número que tenemos que apoyar para que este youtuber crezca entonces nuevamente los invito a que se suscriban al canal de Mexicana en Pakistán y bueno tiene acá un número muy interesante de visualizaciones aunque ha bajado el 44.9% imagínense al día de hoy casi tiene 2 millones de visualizaciones y eso que ha bajado el 44.9% entonces quiere decir que ahorita la información que yo les voy a mostrar normalmente es más alta pero bueno yo me baso solamente en la información que veo aquí en Socialplay y bueno les comento mis queridos youtubers que ella con casi 2 millones de visualizaciones lo mínimo que puede estar ganando en dólares son 486 dólares como mínimo y como máximo 7.800 al mes y al año como mínimo 5.800 como mínimo y como máximo 93.300 con este número de visualizaciones que casi son 2 millones pero bueno obviamente ahorita ha bajado tanto el número de suscriptores como el número de visualizaciones entonces seguramente cuando este dato aumenta obviamente aumentan los ingresos y cuando disminuye obviamente disminuyen todos los ingresos pero bueno dicho lo anterior vamos a comenzar con el cálculo para ello vamos a ingresar el número de millones que en este caso es un millón 944 mil visualizaciones este número mis queridos youtuberos lo vamos a dividir entre mil si es la primera vez que vienes y conoces mis vídeos lo dividimos entre mil porque youtube paga por cada mil visualizaciones entonces lo dividimos entre mil le vamos a dar igual ahora este número mis queridos youtuberos lo vamos a dividir entre dos tomando en consideración que probablemente la mitad de sus vídeos estén monetizados que el usuario solamente vea la mitad del vídeo o que bien nos saltemos la mitad de los anuncios en cada vídeo entonces es por eso que se divide entre dos ahora lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno tomando en consideración que es un canal que está creado en méxico y que probablemente lo estén viendo la mayoría de las personas en méxico el cpm debe de rondar entre 3 y 4 pero en esta ocasión lo vamos a multiplicar por 3.5 y bueno les recuerdo que yo tengo dos canales que son creados en méxico y la mayoría del contenido lo ven tanto en méxico y en eeuu y el cpm ronda entre 3 y 4 pero bueno dicho lo anterior quiere decir ahorita que según mis cálculos una mexicana en pakistán en pakistán perdón le está pagando youtube en promedio 3.5 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas entonces es por eso que se divide se multiplica por 3.5 le vamos a dar igual por acá y bueno según mis cálculos mexicana en pakistán estaría ganando aproximadamente recuerden que es mera especulación 3.402 dólares y aquí lo que tenemos que validar es que este número se encuentre en la media o por debajo de la media entonces si dividimos este número entre dos sería aproximadamente 3.700 dólares más o menos la media y este número está por debajo de la media entonces cumple con esa condición es decir nunca va a ser menor a este dato y nunca mayor a este dato quiere decir que está por la media entonces lo vamos a convertir ahora pesos mexicanos teniendo en consideración que este canal está creado en México y bueno les mando un cordial saludo desde la ciudad de México y a cualquier parte del mundo donde estén viendo mis vídeos le mando saludos a las personas que me ven en México principalmente en Estados Unidos en Argentina Colombia Venezuela Paraguay Perú y cualquier otro país déjenmelo acá abajito en los comentarios de donde me están viendo y bueno les comento que 3.402 dólares al día de hoy que estamos a 26 de mayo del 2021 corresponden aproximadamente a 67.644 pesos mexicanos es lo que estaría ganando según mis cálculos mexicana en Pakistán obviamente aquí tiene que pagar impuestos por ante el SAT por el contenido que crea en YouTube pero bueno mis amigos espero que te haya gustado la verdad que es un análisis trato de serlo más claro sobre todo para que este número este el número principal coincida con todo el análisis porque si yo me voy directamente a decirles que esta youtuber gana 67 mil pesos tal vez no me creerían pero bueno espero que te haya gustado el vídeo si te gustó no se te olvide darle like no se te olvide suscribirte a mi canal dejarme algún comentario alguna recomendación y también no se te olvide suscribirte al canal de mexicana en Pakistán para que la apoyemos muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo ¡Gracias!